bienvenidos una vez más a movie night con las recomendaciones de adriana gil esperando se encuentren bien y puedan disfrutar de estas series y películas que se encuentran en distintas plataformas de streaming esta semana para los más pequeños tenemos bolt un perro fuera de serie después de haber sido enviado accidentalmente a nueva york bolt está decidido a desatar sus superpoderes para derrotar al mal y encontrar el camino a casa en el camino bolt y sus graciosísimos secuaces aprenden que no necesitan superpoderes para ser héroes también podemos ver ositos cariñositos y primos los ositos cariñositos reciben a sus primos en quiere me mucho para vivir aventuras descubrir el poder de sus insignias y ayudar a sus amigos a enfrentar sus miedos para los pequeños no tan pequeños encontramos la película de toben 2 como todas las mañanas la familia newton sale al trabajo los niños al colegio y los padres a la oficina es entonces cuando de toben aprovecha la ocasión para pasear por el parque y allí se encuentra con missy una perrita muy coqueta y entre ellos surge un flechazo poco tiempo después tienen unos preciosos cachorros es entonces cuando surgirán los problemas también tenemos zumbos just desert el mago de los postres adriano zumbo busca talento amateur en una intensa competencia en la que intentan ganar un premio de 100 mil dólares para los adolescentes tenemos la película un lugar llamado notting hill anne scott una estrella de cine y william zacker un hombre común se conocen en un lugar llamado notting hill nace un inusitado romance obstaculizado por el acecho de la prensa y las presiones que ejercen sus propias diferencias otra opción puede ser marvel 616 una docu serie de ocho episodios que explora el impacto histórico cultural y social del universo marvel y su interacción con el mundo para los adultos encontramos la película dancing queens una bailarina acepta un empleo de limpieza en un club de drag y sueña con ser parte del show por suerte su talento logra captar la atención de un ambicioso coreógrafo para terminar esta lista de recomendaciones tenemos secretos de las ballenas los secretos de las ballenas es una oportunidad única de sumergirse en la cultura de estos grandes cetáceos descubre la extraordinaria capacidad de comunicación y las sofisticadas organizaciones sociales de cinco especies de ballenas orcas ballenas jorobadas belugas narvales y cachalotes me despido deseando que disfruten tanto como yo de estas recomendaciones y nos vemos en la próxima película